de erradicarse fuera de la isla. Volvemos a nuestro país porque la llegada de las películas en tres dimensiones aumentó las idas al cine. A pesar de que subió el valor de las entradas, la mitad de las salas exhiben estrenos infantiles ideales para estas semanas. Paula Godoy estuvo reporteando el tema. ¿Ven a ver Chefe 4 para siempre en 3D? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sugueses nuevos! ¡Bien! ¿Qué está pasando? ¡Puro! ¡Soy yo! Ese es el panorama para muchas familias en estas vacaciones de invierno. No es económico, pero sí cumple con las expectativas. La llegada del 3D puso la cuota de novedad y también subió los precios. El año pasado más de un millón de personas disfrutó con las películas en tres dimensiones y en 2010 la tendencia parece seguir. Nosotros vinimos de Viña aprovechando el viaje. Vamos a ver en 3D porque en Viña no hay 3D todavía. Pero sí vale caro. Yo tengo uno solo, así que hacemos el esfuerzo. Una función 3D vale 6.000 pesos. La promoción de cabritas y bebidas 3.600. Y si lo multiplicamos por una familia promedio con 4 personas, el paseo podría costarle casi 40.000 pesos. Somos como 10 personas. Mira, por cada 4 gastamos 24, más los promedios son 32 lucas. Multiplicarlo por 4, tendré 130, 130.000 pesos. El año pasado la venta de entradas creció un 20%. ¿Cuántos millones mueve la industria del cine? 100 millones de dólares. Yo creo que me quedó corto. Un día de semana una sala de cine como esta puede recibir más de 4.000 visitas. Sin embargo, esa cifra podría multiplicarse por 4 los fines de semana. Nosotros esperábamos que el 2010 con respecto al 2009 crezca un poquito más del 10%. El año pasado se vendieron más de 14 millones de entradas en los cines chilenos y se espera que este año esa cifra aumente.